Yo nací Sin fortuna y sin nada Desafiando destino del frente Hasta el más infeliz me obrillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene gran gente Esa gente fingirse a dichosa Siente el mundo vulgar en bostero Gente hipócrita, ruin, validosa Que de nada le sirve el dinero Es el pueblo mismo que el pobre Y su estumba es el mismo agujero Y ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Entre los pobres me siento dichoso Si se aman todo mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy amable, sincero, les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Pero rico jamás me dio mío Y estos saludos mandamos para todos los campesinos Que trabajan sol a sol Como mis padres Soy cabal, sincero, les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Pero rico jamás me dio mío Yo le entiendo la mano al amigo Un saludote para el señor Ángel Julio Ayala Y también para toda la familia boliviera A partir de su servidor El migrante de la tierra Jesús Teclado Así se baila la Yelena Baila suave, suave, suavecito Un saludote para el señor Ángel Julio Ayala Para toda la gente De nuestro cañón Es especial Para la familia Zulano Música Música Un saludo Para toda la familia Cuyo Que se encuentra En Santa Cruz Guerrero Música 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 Así suena mi guitarra Saludos para la familia Julio Alejandro García Música Y para la familia Vidal Música Desde allá Inferna Vaca Morelos Música 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 Gózala Primo Música 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 También la saludo Para toda la familia Cuyo Que se encuentra Allá en Santa Cruz Guerrero Música Música Y también para Canalito Gonzalo Julio Música 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 También Música 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 Bajamos un saludo especial Barrieseñor Sebastián Ventura Música 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 Que bonita chaparrita, que anda siento por ahí Anda buscando sus palomitos para darle su maíz Que bonita chaparrita, que anda siento por ahí Anda buscando sus palomitos para darle su maíz Coningoni, palomitos, coningoni, que caray Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ya no hay Coningoni, palomitos, coningoni, que caray Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ya no hay Si se baila la gente de mi pueblo Hola, abuela, palomitas, hola, abuela, que caray Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ya no hay Hola, abuelas, palomitas, hola, abuelas, que caray Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ya no hay Coningoni, palomitos, coningoni, que caray Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ya no hay Coningoni, palomitos, coningoni, que caray Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ya no hay ¡Gracias! 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 también, las muchachas guapas, el titular de Colmar Guerrero, de San José y de Osocollo también compagres, y para la familia Solano, eso, así se baila en Santa María, California. Música Ahí quedó, con la sida de estas chilenas, y con este ritmo de zapateados, vamos a seguir bailando, hasta Michoacán, Gumpagres Esos gritos michoacanos Especialmente para la familia Así se bailan en Santa María, California Esos gritos michoacanos Esos gritos michoacanos Esos gritos michoacanos Música Música Y como no también, así se bailan, allá en Oaxaca y Guerrero Música 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 ¡Vamos! Mi negra venga a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra venga a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco tropical Y ahora nos toca con gusto Acapulco tropical Y ahora nos toca con gusto ¿Quién es que toca? Acapulco tropical ¿Quién es que rosa? Acapulco tropical ¿Quién es que toca? Acapulco tropical ¿Quién es que rosa? Acapulco tropical Gracias por ver el video. 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 Y mandamos... Ya no tengo corazón, ya no la aguanto... Gracias por ver el video. Ya no tengo... Ya no tengo... Y así... Yo me muero... Por ver... Y... 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella se va en la punta y que la ves enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella se va en la punta y que la ves enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todo lo yaque dice que pues que trae hombre y yolis Y yo les contesto a todos que yo me caso es con yolis Y todo lo yaque dice pues que trae hombre yolis Y yo les contesto a todos que yo me caso es con yolis Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todo lo yaque dice es cuando les toca las tubas Y toda la gente baila porque le gusta esta cumbia Y todo lo yaque dice es cuando les toca las tubas Y toda la gente baila porque le gusta esta cumbia Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y este saludo va para todas las muchachas bonitas Y parte los emigrantes de la sierra Directamente de Santa Cruz Guerrero Música 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 Yoshi, canti, Yoshi, botella, lo yo Yoshi, canti, Yoshi, también ya lo tapilo, yo Yoshi, canti, Yoshi, botella, lo yo Yoshi, canti, kasa, chino, de la calla, lo tapi, shi, bandu Yoshi, canti, Yoshi, canti, kasa, chino, de la calla, lo tapi, shi, bandu Yoshi, canti, Yoshi, canti, kasa, chino, de la calla, lo tapi, shi, bandu Yoshi, canti, kasa, chino, de la calla, lo tapi, shi, bandu Yoshi, canti, kasa, chino, de la calla, lo tapi, shi, bandu Yoshi, canti, kasa, chino, de la calla, lo tapi, shi, bandu Yoshi, canti, kasa, chino, de la calla, lo tapi, shi, bandu Bacana Catamillano, Dambi, Lollón Naconizón, Dinton, Amigo, Bayón Bacana Catamillano, Dambi, Lollón Naconizón, Dinton, Amigo, Bayón Naconizón, Dinton, Amigo, Bayón Naconizón, Dinton, Amigo, Bayón Naconizón, Dinton, Amigo, Bayón Dichita, 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 Dino Naconizón, Dinton, Amigo, Bayón Naconizón, Dinton, Amigo, Bayón La bendición no nací Y cuando nos dices en la rollo La bendición no nací No nací Y vamos a seguir mandando saludos Para todos los amigos Para toda la familia Zamora Morales Especialmente para todos los compas Que le gusta el ritmo de chilena Música Música De joya grande Así suena el ritmo Así nomás Música 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 Música